Vamos a hablar ahora de política y lo hablábamos hoy con Romina, decíamos ya estamos a días de las elecciones, a horas de la veda electoral y queremos reforzar algunos conceptos puntualmente de una de las propuestas para el próximo domingo que es la propuesta del misionerismo. Está con nosotros la candidata a diputada nacional por el misionerismo, por la renovación 5.0 Ivonne Aquino, quien además es ministra de educación de la provincia de Misiones. Ivonne, buenos días, bienvenida. Hola, Misiones. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia de Muy Temprano. Bueno, ¿cómo está transcurriendo en este caso el último tramo de la campaña? Muy intenso, ayer Campoviera, Campogrande y así, una agenda bastante intensa. Sí, muy bien, muy bien. Estamos caminando mucho toda la provincia, fortaleciendo mucho la charla cara a cara con los vecinos, explicando la metodología del voto, que bueno, nos debíamos ese refuerzo de esa explicación, pero muy, muy optimistas y contentos, sobre todo por la buena recepción por parte de todos los misioneros, que es lo más importante, ¿no? El hecho de saber que hay un apoyo contundente al modelo político que se está trabajando en la provincia de Misiones y, sobre todo, el papel importante que tenemos ahora los misioneros a través de nuestro voto, de poder definir cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados de la Nación, además de, por supuesto, elegir a quienes queremos que sean nuestro presidente y vicepresidente. Pero desde la tarea de la militancia y de la campaña fuerte que hemos trabajado, vemos que los misioneros están expectantes para ir a las urnas el próximo domingo. ¿Se ha asimilado la importancia de tener la voz de los intendentes, del propio gobernador en una banca o varias bancas en el Congreso? Sí, sí, esa mirada de trabajo conjunto y de buscar la fortaleza en cada uno de los espacios de gestión es importante. Justamente a través del trabajo con los intendentes de todas las localidades de la provincia hemos podido llegar también al interior del interior para que se entienda que esta mirada del espacio de la renovación para consolidar un bloque misionerista en el Congreso de la Nación es estratégica en este momento. Necesitamos que las siete voces de los siete diputados nacionales suenen al unísono porque, bueno, realmente esa es la manera que tenemos de acompañar y fortalecer para que tanto nuestro gobernador electo como los intendentes electos encuentren en estos siete diputados el respaldo necesario para que las políticas públicas en todas las áreas de gobierno se puedan concretar aquí en la provincia de Misiones. Y vos han destacado usted en uno de sus twitters hace algunas horas esto de la oportunidad histórica que tienen las mujeres de estrenar la paridad en esta provincia. Sí, absolutamente. Mira, Jorge, en las recorridas en toda la provincia la participación masiva de las mujeres acompañando, participando, caminando los barrios, cada una desde el rol que cumple dentro de la sociedad pero también mostrándose muy contentas de esta gran oportunidad que tenemos las mujeres misioneras de estrenar nuestra ley de paridad de género en la política. El otro día decía en una de las reuniones que voy a tener el orgullo de contar después a mis nietos y demás que he sido protagonista de este momento histórico para la provincia de Misiones y que para mí realmente es un honor poder llevar la voz de las mujeres misioneras al Congreso de la Nación porque eso es lo que tienen que sentir las mujeres misioneras que esas bancas, las cuatro bancas que queremos ocupar en el Congreso de la Nación les pertenecen y que desde allí deben sentirse totalmente identificadas con cada una de las ideas que llevemos. Hay expectativas en sectores de la provincia, caso zona centro, con el rol que vayan a tener los diputados misioneristas en pelear cuestiones para productos primarios, caso tabaco pero también en Yeruamá, Tete y otros. Sí, sin lugar a dudas y además por el gran espaldarazo que ya tenemos con el anuncio de quien creemos y estamos convencidos que va a ser nuestro presidente que es Alberto Fernández cuando en Mendoza anunciaba como primer capital alternativa del país, nada más y nada menos que a una localidad nuestra de la provincia de Misiones y del interior y la que nosotros los obereños estamos realmente orgullosos porque es una gran oportunidad que desde la zona centro de la provincia se abre para toda la provincia y para todos los sectores que tienen que ver con la economía, con la cultura, con el desarrollo. Por lo tanto realmente esta posibilidad de plasmar en las urnas este acompañamiento con el voto el 27 de octubre va a ser justamente una demostración de que estamos preparados y que estamos dispuestos a proyectar desde el interior de Misiones esta mirada de país verdaderamente federal. Este casi el 80% de los votos plasmados por los misioneros el 2 de junio, ¿de qué manera práctica se trasladarán a las urnas este día 27? Sabemos que hicieron mucha didáctica enseñando a la gente la metodología de la boleta corta. Sí, sí, es un gran desafío, por eso con más fuerza que nunca se hizo hincapié en los argumentos y en las razones por las cuales tiene fuerza esa boleta corta misionerista, esas cuatro voces que se sumarán al Congreso de la Nación que van a llevar en primera persona la voz de los misioneros y para nosotros creo que los misioneros tenemos que sentir que realmente es la gran oportunidad para ir consolidando desde ese espacio donde se debate nada más y nada menos que el presupuesto de la Nación cuánto dinero va a venir a la provincia y los candidatos a legisladores nacionales por la renovación que nos caminamos la provincia, no solo ahora, porque lo hacemos siempre, nosotros desde el área educativa y además vamos armando nuestra agenda de trabajo que es nada más y nada menos que la voz del misionero en el Congreso de la Nación, así que para nosotros realmente es muy importante invitar a todos los misioneros a vivir otra fiesta de la democracia, a celebrarla con todo el espíritu patriótico, a acercarse a votar con absoluta libertad y tranquilidad y sobre todo con la convicción de que de la mano del proyecto misionerista realmente se van a lograr muchas cosas para la provincia de Misiones. Ivonne, muchas gracias por visitarnos aquí, bueno, suerte el domingo. Muchas gracias Jorge, a disposición como siempre, gracias. Gracias, así estábamos hablando con Ivonne Aquino, candidata a diputada nacional de la Renovación 5.0, hablando con nosotros de cara a las elecciones del próximo domingo.